¡Suscríbete al canal! En el siguiente momento, comienza la pelea. No pareces de ese tipo. No, nos llevamos muy bien. Llevamos casados más de 35 años. ¿Han llegado al punto en que han hablado de separarse? Sí, señor, muchas veces. Necesitamos ayuda y respuestas. Claro. Si se puede arreglar, me encantaría que se arreglara. Quiero que esto termine. Claro. De acuerdo. ¿Qué experiencias has tenido? Tenía un coche viejo en el garaje. Ajá. El estéreo se encendía. Debes tener una llave para que el estéreo se encienda. Bien, estoy viéndome alrededor y veo tus herramientas. Parece que has hecho algún trabajo mecánico. ¿Seguro de que debes tener la llave para que sonara la radio? Sí, señor. He estado trabajando en autos desde los 16. Eso me dejó perplejo. Y escuchamos algo extraño. Un chirrido de risa. Abrimos la puerta, entramos y los limpia parabrisas. Aleteaban en el coche. ¿El mismo auto? El mismo coche. De acuerdo. ¿Algo más? Mi yerno y yo estábamos en el garaje, trabajando en la camioneta de mi hija. Y ese martillo salió volando del banco a unos dos metros. Y estuvo a 30 centímetros de golpearme. ¿No es un martillo ligero? ¿No? ¿Hay alguna posibilidad de que alguien haya entrado por la ventana? ¿Se abre la ventana? No, señor. Está moldeada. Muy bien. Tienes un tren a menos de un metro de nosotros. ¿Pasaba un tren por aquí? No, señor. No, señor. No hay ningún tren. ¿Algo así volvió a suceder? Sí, señor. He tenido llaves inglesas volando a través del garaje. ¿Es peligroso estar aquí? A veces sí me da miedo. Entiendo. Bueno, hay algo aquí. Un problema. ¿Por qué no se mudan? Es una situación financiera. No tenemos el dinero para mudarnos. De acuerdo. Y segundo, tampoco quiero pasárselo a otra persona para que pase por los dolores de cabeza que pasamos. Eres una buena persona. La mayoría de la gente no le importaría. Lo entiendo. Bueno, tenemos que arreglarlo. Sé que las personas cuando vienen aquí les empiezan a fallar la electrónica o funcionan mal. Las cosas comienzan a encenderse. Sé que tenemos muchas herramientas y cosas aquí, pero siento que en realidad es un poco peligroso. Las cosas pueden salir volando. La gente siente que la golpean con cosas. Es la actividad poltergeist lo que siento. En realidad es muy peligroso. Muy bien. Siento que me debo agachar así porque no me gustaría que me golpeara en la cabeza. Hay mucha actividad poltergeist en este espacio, en la casa. Es muy agresivo. Paula, hablé con tu hija. Me dijo que piensa que estás en peligro. ¿Estás de acuerdo con ella? Sí, lo estoy. Me han atacado físicamente aquí. De acuerdo. ¿Hay experiencias que puedas contarme? Hace unos años vi una gran figura negra. Se parecía a la muerte. Y la vi en el pasillo cuando salía de la habitación. ¿Estabas bebiendo algo? No, no bebo. Claro. ¿Tomas algún medicamento? ¿Nada de eso? No. Es una visita muy aterradora. Sí lo fue. No quiero volver a verlo nunca más. Bien. ¿Y qué más? Estábamos pintando en el comedor y escuché algo que se rompía. Y miré y un vaso salió del escurridor de platos y entró en el fregadero y se rompió todo. ¿Algún gato que corra por los mostradores o algo así? No, no tenemos gatos. Bien. ¿Y qué más ha pasado? Mi esposo y yo vimos a una mujer, otra mujer en el dormitorio. Bien. ¿Dónde estaba? Al pie de la cama. Estaba parada ahí y también movía la cortina. Bien. ¿Tienes pesadillas o sueños vividos? Solía tenerlos. ¿Esto no fue una pesadilla? No, no. De acuerdo. Haré una escritura automática. Hay una mujer muerta que vivía aquí. No le agrada a la mujer que vive aquí. Desea que muera de cáncer como los demás.